Toma Ramón, tu beta bloqueante, tu anti-hipertensivo y esto para el rabo. Me tengo que ir corriendo. Tengo tres desfiles de la pasarela Cibeles esperándome. Y las top models se me ponen imposibles si no las maquillo yo. Tengo un regalo para ti. Uy, ¿qué es? ¡Qué cosa tan bonita! ¡Un anillo! Oye, es un anillo precioso, Ramón. ¿Por qué te han molestado? Oye, hace dos años que vivimos juntos. Ay, es verdad. Perdóname, no sé ni en qué día vivo. También te estoy pidiendo que te cases conmigo. Casarnos. ¿Qué pasa? ¿Es que no quieres? No, 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 yo no he dicho eso. Que me has pillado desprevenida. No me encuentras un poco mayor para ser tu mujer. Me gustan las tías mayores. ¿E inmadura para mi edad? También me gustan inmaduras. Bueno, pues allá tú. Me ha gustado muchísimo el anillo.